Comienza la cuarta edición de la semana de la Ingeniería de Caminos con la visita al Centro de Control de Metro de Madrid. Los asistentes han podido conocer cómo los profesionales del suburbano madrileño velan por la seguridad de las 301 estaciones y sus más de 290 kilómetros de recorrido. Durante esta semana los ingenieros de caminos acercan su trabajo a la ciudadanía con jornadas, talleres o conferencias, actividades como una visita al teleférico o la participación en un montaje con piezas de Lego. Además, Madrid se llenará de iconos de esta disciplina, como tuneladoras en el Santiago Bernabéu, aerogeneradores en Callao o incluso la compuerta del Canal de Panamá en la Plaza de Colón. Un total de 10 elementos cuyo recorrido puede hacerse metro a metro.